Tiene que ver con una reunión institucional, política, en la cual nos reunimos con las mujeres intendentas de nuestra provincia en el reconocimiento al compromiso en estos tiempos institucionales y políticos. Felicitarlas por los logros obtenidos. Todas van a ser colegas intendentes y compañeras de trabajo en la nueva gestión y eso para nosotros es muy importante. Es importante resaltar y mostrar los logros en materia política de cada una, de su compromiso, su lealtad, su trabajo, su decisión, y charlar con ellos de cómo han trabajado y cuál es el desafío que tenemos a futuro todos juntos como misioneras. Destacar que es algo histórico esta reunión. Nos sentimos muy distinguidas realmente las mujeres intendentas y por supuesto redoblar el esfuerzo de acá a octubre. Creo que está a la vista el resultado que tuvimos el 11 de agosto, sin duda. Acá hay que decirlo, las mujeres tenemos una sensibilidad especial, me parece, para transmitir el mensaje. Creo que va a haber un trabajo muy importante de parte de acá el gobernador electo, el doctor Herrera, para llegar con ese mensaje a todos los municipios. Y bueno, sin duda que estamos nosotras también a disposición como para colaborar en lo que sea necesario.